...protocolar, de carácter institucional, de carácter institucional, en principio en devolución de gentileza, porque el gobernador tuvo la deferencia el año pasado de venir a visitarnos a la sede del Poder Judicial. Dialogamos en aquel entonces sobre el inicio del sistema procesal penal acusatorio adversarial, que es un sistema penal que constituye una política del Estado Provincial, que ha intervenido, los tres poderes del Estado, para ponerlo en marcha. Entonces la Corte creyó conveniente visitarlo al gobernador para acercarle la información de estos primeros seis meses del devenir del sistema procesal penal acusatorio adversarial y entregarle un informe complementario al respecto. ¿Qué dice el informe? Es muy importante porque se han tramitado más de 2.000 causas en estos seis meses, teniendo un índice de resolución de procesos del 42% de las causas iniciadas, y las demás causas se encuentran, como ustedes saben, en trámite, y de ese 42% de resoluciones, un alto porcentaje, el 60%, son causas que los señores jueces se han resuelto en audiencias orales que se han realizado en el marco de ese tipo de procedimientos. ¿Ya se está avanzando, doctor, en incrementar, digamos, el sistema acusatorio, ampliarlo para otros delitos? Se lo está evaluando porque un sistema procesal necesita una evaluación de por lo menos un año de consolidación, de afianzamiento. Entonces estamos en el monitoreo, y luego de hacer las correcciones vamos a ir incorporando nuevos delitos al sistema acusatorio, ¿no es cierto? Pero en este momento los cinco delitos que están comprendidos están tramitando con causas que ustedes han visto que hasta los medios de prensa provinciales y nacionales han destacado que causas que se resuelven en 48 horas que antes tardaban todo un año para ser resueltas. Las sentencias, se han dictado más de 600 sentencias condenatorias y solamente ha habido 20 sobreseguimientos en esta materia, ¿no? Y en segundo lugar, le hemos expresado al gobernador lo que ya se sabe, que la Corte ha decidido readecuar las normas procesales haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa. Se han creado comisiones para readecuar estas normas entre las cuales se destaca la redacción del nuevo código de procedimiento especial de familia para la provincia de San Juan que es absolutamente, creemos, una gran necesidad para actualizar y agilizar los procesos de familia y dar una respuesta efectiva, una respuesta pragmática a las necesidades de toda la sociedad sanjuanina. ¿Han disminuido los delitos en San Juan en relación a otros años, cómo lo analiza usted a este punto? Yo creo que no solo hay una disminución en la realización de los delitos, que es de algún modo una consecuencia de la celeridad que tiene el proceso actualmente. Hay una suerte de una gran armonía en la realización de todas las etapas por parte de todos los actores. La policía, que hoy tiene sede en el edificio del Poder Judicial, la unidad fiscal de investigaciones, y hay que destacar también la acción de los señores fiscales que tienen a cargo la investigación fiscal. El Ministerio Público se ha destacado con un gran trabajo y también de los señores jueces del Colegio de Jueces que están trabajando, celebrando audiencias en día sábado, domingo, feriado, en la mañana, en la noche, ustedes mismos lo han podido ver. Entonces ha migrado, ha cambiado el paradigma en cuanto al tratamiento de las causas que está dando el Poder Judicial. Gracias.